qué tal caravaneros y caravaneras bienvenidos una vez más al canal viajar en caravana bueno pues hoy junto con millones y millones de personas os voy a enseñar la alberca aquí como dicen mike y mary hay más personas que pelos vamos a verlo la alberca es uno de esos sitios que parecen estar alejados de todo tranquila y silenciosa bueno supongo que eso será el resto de los días que no sean semana santa que es justo cuando nosotros hemos elegido para venir a conocer la alberca pero vale la pena aunque hemos tardado más de media hora en aparcar y aunque no hemos encontrado mesa en ningún restaurante vale la pena sí pero si puedes evitar venir en semana santa pues mejor que mejor aunque si lo buscas seguro que adentrándote en el sinuoso trazado de sus callejuelas consigues llegar a algún sitio solitario incluso puedes llegar a oír el sonido del agua procedente de una de las muchas fuentes que hay repartidas por toda la alberca aunque lo de no encontrar mesa al principio lo vimos como un desastre al final resultó ser todo un acierto porque entramos en una pequeña tiendecita que estaba a punto de cerrar para ir a comer donde compramos pan chorizo salchichón jamoncito y una maravilla el gran descubrimiento junto con el farinato que ya os contaré lo que es en otro vídeo aquí en la alberca probamos una cosa llamada un preñao una barbaridad es una especie de empanada como si al panadero le hubiera entrado prisas por terminar e irse a casa y hubiera echado toda la carne que le sobraba en un solo pan está riquísimo os lo recomiendo hacedme caso bueno chicos pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado nuestro paseito por la alberca y que os haya entrado ganas de visitarlo como siempre no olvidéis darle al like y en comentarios ponerme si alguna vez habéis conseguido ver la alberca sin gente suscribiros al canal que es totalmente gratis y podréis disfrutar de todos estos vídeos relacionados con el mundo del camping y todo lo que les rodea y bueno chicos pues nada como siempre un saludito y nos vemos de camping